¡Suscríbete al canal! ¡Señores! ¡Esto es lucha libre! ¡Déjense de estar cuidando arriba del ring, señores, compañeros! ¡Y chíngale! ¡Chíngale! Y si quieren enfrentarse a verdaderos luchadores cabrones, prepárense y vénganse, señores, porque aquí estamos. Trauma segundo, disfrutando las mieles de lo que se han trabajado por tantos años. Hoy una arena que prácticamente nos vino a ver a ustedes, a toda la facción completa. Sí, es algo grandioso lo que mencionas, de que lo estoy disfrutando, espero que mis compañeros también. Y doy gracias por eso, porque es maravillosa esta facción, de verdad, de verdad. Cuando vi que me enfrentaba a ellos, me dio un temor, quizá fue lo mismo, como decir, güey, somos un todo poder, un todo terreno, un todo mismo, ya no sucedieron. Ya vieron el resultado y afortunadamente seguimos juntos, siempre más leales que en ningún otro momento. Por ahí se escucha, que ya regresan los ingobernables, podremos ver algún encuentro con ella. Los que quieran formar, ya vieron que somos de verdad la zona más complicada. Si entre nosotros nos hicimos prisas, imagínate a los ingovernables, que venimos a la zona independiente, porque ese que hizo su video de que voy a regresar, es el mejor que acá, pero vamos a regresar a los hospitales. Nosotros cuidamos el territorio, como lo dice nuestra nación. ¡Señores! ¡Es el territorio! ¡Es el independiente! ¡Señores! ¡Prepárense, porque en febrero el negocio traumado va a estar contento! ¡Llega Baby Extreme! ¡Demonio! ¡Los traumas 3-0! ¡Vamos a acabar con todo! Que les quede claro a todas las empresas y a toda la gente, el negocio traumado es del pueblo. ¡Es el territorio! ¡Es el territorio! ¡Es el territorio orgánico! ¡Por favor! ¡Es el territorio orgánico! ¡Es el territorio orgánico! ¡Es el territorio orgánico! ¡Es el territorio orgánico! ¡Gracias! ¡Gracias!